Hola hermanos, buenos días, le damos gracias a Dios por poder estar una oportunidad más saludándolos y compartiendo la palabra juntos. En esta mañana queremos leer en Juan 6, desde el versículo 27 hasta el 35 vamos a trabajar. Buen día hermanos, bueno leemos, dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, pongan su energía en buscar la vida eterna. ¿Qué puedes darle el Hijo del Hombre? Pues Dios, Padre, me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, le digo la verdad, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y también quería compartir en el mismo capítulo, en el versículo 63, dice, Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Y una de las cosas que en esta mañana meditábamos que, ¿de qué sirve tantos esfuerzos humanos? ¿De qué sirve de por ahí entrar en problemas, en cuestiones temporales, por esforzarnos humanamente en querer buscar otro tipo de sustento? Y una de las cosas que en este tiempo se nos imparte, se nos nutre con esa palabra de saber que Dios es el único sustento. Y que solo en Él está todo. Y una cosa que veíamos, que me recordaba eso, que la información, que no somos participantes por medio de la información, sino por medio de la revelación. Y muchas veces hemos pensado que el solo hecho de, bueno, escucho una palabra, escucho esto, y pensamos que somos participantes de lo que Dios está haciendo, somos participantes de lo que Él está hablando en este tiempo. Pero si nos ponemos a pensar cuánto tiempo hemos expuesto en nuestro corazón, cuánto tiempo hemos tomado para exponer nuestro corazón, escuchar a Dios, escuchar lo que Él quiere hablar, y de eso se trata el alimento. Nos recordaba eso, de cuánto tiempo invertimos en escuchar la voz de Dios para este tiempo, para estos tiempos hostiles, estos tiempos difíciles. Pero no solo en este tiempo, sino que cada día en nuestras vidas, en cada estación de nuestras vidas. Y ser conscientes de eso, que alimentarnos cada día, y de buscar y de escuchar su voz atentos, conforme a lo que Él nos quiere hablar cada día en nuestras vidas. Amén. El domingo también se nos hablaba de que nuestra participación tiene que ver con un entendimiento. Dios nos ha llamado, nos ha escogido, y nos llama también cada día a poder ser participantes de su propósito eterno por medio de un entendimiento. Creemos que en este tiempo Dios nos está llevando a una mayor profundidad espiritual, a poder tener un mayor entendimiento de las cosas espirituales, de lo celestial, de lo divino, y que realmente podamos tomarnos ese tiempo, como hablaba Ezequiel, de poder alimentarnos de pan. Leíamos en la palabra que decían que los antepasados se alimentaban de maná todos los días. Y sabemos que estamos viviendo en este tiempo, gracias a Dios, un tiempo de maná. No el maná, porque el maná es el pan humano, pero sí de ese pan del cielo, del pan del cielo que se nos está dando todos los días, a través de los devocionales diarios, a través de la palabra de los domingos, de los discipulados. Estamos teniendo un maná diario, un maná de cada día, y que cada día podamos alimentarnos de esa porción de maná, de esa porción de pan del cielo, perdón, y no menospreciarla, no dejarla pasar, porque sabemos que eso también se echa a perder. Entonces que este tiempo podamos ser participantes de lo que Dios nos ha llamado, ser participantes de todo su diseño, de todo su propósito, a través del alimentarnos, del alimentarnos correctamente, del alimentarnos diariamente del pan del cielo, y tener un entendimiento de lo que me estoy alimentando. Porque ellos decían que se alimentaban del maná todos los días, pero sin embargo, también el domingo se nos enseñaba de que podemos estar alimentándonos de maná, pero sin estar entendiendo la sustancia de lo que me estoy alimentando. Entonces, como decía ese, que no sea solo una información, sino que dejemos que todo ese conocimiento, que toda esa información que viene a nuestra vida, que toda esa palabra a la cual nos exponemos, no solo nos exponemos, no solo la escuchamos, sino que la dejamos entrar en nuestro corazón, que nuestro corazón sea una buena tierra donde la palabra encuentre cabida cada día, más allá de lo fuerte que sea, después si ustedes siguen leyendo en Juan 6, verán que los discípulos, llegó el momento que les decía, es difícil esto, son duras estas palabras, pero más allá de lo exhortante que sea la palabra para nosotros, como decía ese que leía, sus palabras son espíritu y son vida. El considerar, el Señor nos dará el entendimiento, mientras nos mantenemos en esta actitud de poder entender, de querer entender, más allá de lo difícil que sea, en esta actitud de contemplar, el entendimiento vendrá, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y nuestra participación en el diseño de Dios, en su propósito, tiene que ver con un entendimiento, con avanzar y seguir avanzando en el entendimiento, para poder seguir siendo perfeccionados, para poder seguir haciendo su voluntad cada vez más exactamente, en este tiempo de la historia en el que nos toca vivir, y en esta generación en la que estamos siendo partes de su obra en la tierra. Así que hermanos, perdón por el video extenso, pero a esto les queríamos dejar. Les damos muchas gracias, los bendecimos, y que puedan seguir siendo edificados en la palabra de verdad y de vida, por medio del alimento que es su palabra. Gracias. Muchas gracias, les bendecimos, que tengan un lindo día. Chau, chau. 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 Chau.